Alcalde, finalmente, se nota todavía la convulsión social, hay algunas protestas todavía, ¿cuál es el llamado que usted hace a los vecinos? Noto mucho menos, mucho menos, yo creo que esto es un ataque al Perú, hay gente que sale de buena ley, de buena leche, pero aprovechándose de la angustia de mucha gente, hay gente infiltrada, de otros países inclusive, con financiamiento de más de 10 millones de soles, esto no es gratis, y mucha gente me está llamando ahorita porque quiere regresar a su zona de origen, hay gente que ha venido del sur, me dice que la Muni nos apoye para regresar, entonces yo digo que irresponsables, traen a la gente de su zona de campo, en la parte alta de nuestro país, y a la hora de regresar, no aparecen, es gente basura, es gente que se aprovecha de la angustia, muy real, hay mucha, por culpa de la corrupción en nuestro país, hay mucha gente que está viviendo muy mal, yo lo tengo clarísimo, porque ha recorrido todo mi país, pero a esa gente que ha promovido el asesoramiento, que ha promovido el odio entre peruanos, los ríos de sangre, ¿acuerda usted? ¿Qué periodista? ¿Ríos de sangre? Los nuestros ríos de amor, lo he dicho varias veces, y con ríos de amor que estamos acá trabajando con la gente, con lo que han cocinado otros, gente que promueve el odio, que lleva a ser Venezuela actual, o lleva a ser Cuba, o lleva a ser países que viven en la miseria absoluta, a Perú hay que sacarlo por otra ruta, por el más hacia el amor, llegar a ser un país que sea potencia mundial. Alcalde, muchas gracias. 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 Gracias.